Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos toca la clase de compu. Entonces vamos a seguir con el tema de Paint. ¿Ok? ¿Se recuerdan de Paint? Lo que vimos en la clase pasada. ¿Se recuerdan cuál es el logo de Paint? ¿No? Ok, vamos a ver otra vez el logo de Paint. Vamos a dar un repaso así súper rápido sobre lo que vimos la vez pasada. Vamos a ver. Espero que lo logren ver. Entonces aquí está, miren, este, voy a quitar esto aquí, lo voy a mover. Ok, este que está aquí es el logo de Paint. El logo de Paint es una brocha con una paleta de colores. Ok, este es el logo de Paint. Recuérdenlo bien. ¿Ok? Porque hoy como no pudieron estar en clase, entonces hoy les va a tocar usted utilizar su programa de Paint desde su computadora. ¿Ok? Que yo creo que así es hasta más divertido. Pero vamos a ver. Recuerden muy bien este logo. ¿Ok? Para después buscarlo en su computadora. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir. Listo. Entonces, el logo de Paint era una brocha con una paleta de colores. Entonces, vamos a ver. Ustedes en su computadora. Miren, esto sí quiero que lo hagan, chicas. Y que se tomen un video. Bueno, no ustedes, ¿verdad? Que su papi o su mami les tomen un video en donde ustedes estén realizando estos ejercicios que voy a hacer yo. ¿Ok? Porque si no, yo no voy a saber si lo están logrando, si no lo están logrando. ¿Ok? Entonces, quiero que no importa si dura 15 minutos, si dura 20 minutos. No importa, ¿verdad? Aunque el máximo sería de 10 minutos. Vamos a ver si lo logramos, ¿verdad? O de 15 minutos. ¿Ok? Entonces, este... Bueno, sí quiero que les tomen un videíto haciendo todo lo que vamos a hacer en día de hoy. ¿Verdad? Para ver si estamos aprendiendo o no. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al programa de Paint. Ustedes en su compu o en su laptop van a buscar el programa de Paint. Pueden poner Paint o pueden buscar el logo. ¿Verdad? Que el logo era una brochita con una paletita de colores. ¿Ok? Buscan el programa, lo abren y ya que lo tienen abierto, vamos a... Vamos a ver dónde está mi programa. Aquí está. ¿Ok? Lo tienen abierto, les va a aparecer esto. Miren. ¿Ok? Les va a aparecer esto. Entonces, se recuerdan que la vez pasada habíamos visto algunas funciones. Como por ejemplo, habíamos visto este... esta letra A, esta vocal A. Habíamos visto el lapicito. Habíamos visto el borrador. Habíamos visto todos estos colores. Y también vimos este, que es para pegar. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Ok, vamos a hacer un repaso rápido. Y este que dice pegar, ¿para qué servía? ¿Se recuerdan para qué servía? ¿Se recuerdan cuando pusimos un dibujito de conejo aquí y ustedes lo pintaron? ¿Se recuerdan entonces para qué nos servía ese botón que dice pegar? ¿Se recuerdan? ¿No? ¿Sí? Este botón que dice pegar nos sirve para pegar todas las imágenes. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo súper, súper rápido. Vamos a dejar de compartir aquí. Y vamos a buscar una imagen aquí. Ahora vamos a buscar una imagen de una maestra. Vamos a buscar la imagen de una maestra. Y vamos... Ok, ustedes en su buscador, ¿verdad? Van a buscar la imagen de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, desde aquí les empiezan a grabar, ¿verdad? Sus papis las empiezan a grabar desde aquí, ¿ok? Porque se van a ir a su compu, a su laptop y van a buscar una imagen de lo que ustedes quieran, ¿verdad? De un perrito, de un león, de un doctor, de lo que ustedes quieran. Se van a ir a su Google, a su ordenador. Van a buscar... Yo en este caso, en mí puse maestra para colorear, ¿ok? Entonces, ponen lo que ustedes quieran. Apachan en dibujo que a ustedes más les guste. Yo voy a poner el primero. Le dan clic. Ya saben utilizar el mouse, ¿verdad? Le dan clic. Y se van sobre la imagen. Y le dan otra vez clic. Es clic derecho, ¿ok? Clic derecho sobre la imagen. No, clic izquierdo. Sí, clic izquierdo sobre la imagen. Y le vamos a dar copiar. Miren esta opción. ¿Ok? La recuerdan bien. Copiar imagen. Le damos copiar imagen. Copiar imagen. Y ahora nos vamos al logo de Pinterest, ¿ok? Pero yo voy a dejar de compartir. Y me voy a ir ahora junto con ustedes al logo de Pinterest. ¿Ok? Apachamos el logo de Pinterest y nos vamos a ir al programa. De Pinterest. De Paint. Y nos vamos a ir al programa. ¿Ok? Ahora que ya tenemos nuestra imagen copiada. Ahora sí vamos a apachar la opción de pegar. Que es esta de aquí, miren. Esta opción es la que vamos a apachar para pegar nuestra imagen. ¿Ok? Entonces, le damos clic en pegar. Clic en pegar. Y listo. Nos pega nuestra imagen. Ahora aquí, con estas cositas de aquí. No sé si las logran ver. Estas de aquí, miren. Se las voy a circular también. Con estas cositas de aquí. ¿Ya las vieron? Ok. Estas de ahí. La podemos agrandar o la podemos hacer más pequeña. En este caso, yo la quiero hacer más pequeña. Entonces, le doy clic ahí. Mantengo sostenido mi mouse. Y la hago más pequeña. ¿Ok? La hago más pequeña. Lo que yo quiera, ¿verdad? La quiero agrandar un poquito los lados. Ok. Si sale un poquito feita su imagen, no se preocupen, ¿verdad? Ok. Vamos. Yo la voy a agrandar ahora un poquito. Listo. Ok. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra maestra. Ok. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora es pintarla. ¿Ok? Se recuerdan que la pueden pintar con pinceles. Eligen su pincel favorito. Pueden elegir un crayón. Pueden elegir un marcador. Pueden elegir un pincel. Cualquiera de estos. O pueden elegir también un aerógrafo. ¿Verdad? Cualquiera de estos. Cuando lo hayan elegido, presionan cualquier color. El que ustedes quieran. Presionan cualquier color. Y... Ah, es que yo no elegí ninguno. Ok. Voy a elegir un pincel. Ok. Eligen el que ustedes quieran. Y comienzan a pintar. Ok. Comienzan a pintar su dibujo. Ok. Perfecto. Entonces, si ustedes creen que el video les va a quedar muy largo por pintar. Le ponen pausa. ¿Verdad? No le ponen detener grabación. Sino que le ponen pausa y después reanudan su grabación para poder seguir grabando. Ok. Solo graben un poquito de esto. En donde están pintando para que yo pueda ver si se les dificulta o no. ¿Verdad? Ok. Listo. Entonces, ya aquí ya terminé. Voy a poner que voy a querer otra de este. Entonces, ponemos aquí, miren, en archivo. Archivo. Y si queremos una hoja nueva, nos vamos aquí, miren, a la primera opción. Nuevo. La primera opción. Ay, no pasó nada. Ah, no. No. No, no, no. Ok. Aquí ya tenemos una hoja nueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí, vamos a entrar a un tema nuevo. Esto también lo siguen grabando, ok. Sus papis la siguen grabando, ok. Entonces, ahora nos vamos a ir a la opción de formas. La opción de formas es esta. Miren, si se dan cuenta, aquí hay muchas, muchas formas. Entonces, nos vamos a ir ahí, a esa opción. Y lo que vamos a hacer es elegir una de las formas que ya hemos visto. Bueno, vamos a elegir dos. Dos formas que ya hemos visto, ok. En este caso, vamos a ver. Tenemos corazón. Tenemos también un rombo. Tenemos un rectángulo. Tenemos un triángulo. Y creo que solo eso. Si ustedes miran más, pues pueden elegir, ¿verdad? En este caso, yo voy a elegir un corazón. Ok, vamos a ver. Ya lo elegimos. ¿Se dieron cuenta? Ya lo elegimos. Entonces, ahora, si se dan cuenta, aquí tengo esto. Miren, que es como mi mouse. Entonces, ahora, lo voy a poner así, miren. Miren, así como cuando hicimos grande nuestra imagen, así tenemos que hacer nuestro corazón, ¿ok? No les va a salir el corazón, sino que ustedes lo tienen que ir ampliando. Lo tienen que hacer grande, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Lo voy a mover y les voy a poner otra figura. Les voy a poner, vamos a ver, un triángulo. Entonces, si se dan cuenta, solo me sale esto. Miren, solo me sale mi, pues mi mouse, se podría decir. Entonces, lo que voy a hacer para poner la imagen o la figura es lo siguiente. Voy a tomar mi mouse y voy a presionar clic derecho. Presiono clic derecho y dejo apacheado el clic derecho y muevo el mouse. Muevo el mouse, dejo presionado clic derecho y muevo el mouse. ¿Ok? Y así es como me sale mi figura. Presiono clic derecho y muevo el mouse, ¿ok? Ok. Ay, ya iba a ser otro, miren. Ok, entonces, ahora que ya tenemos nuestras dos figuras, ya saben que si voy muy rápido le pueden poner pausa o lo pueden atrasar, ¿verdad? Ahora que ya tenemos nuestras figuras, yo en este caso voy a tomar el botecito, miren. ¿Ven este botecito que está a la par de lápiz? Ok. Entonces, vamos a tomar nuestro botecito y vamos a elegir un color. Ok, para el corazón voy a elegir el pink. Ok, elegimos el pink. Y ahora le damos clic sobre el corazón, ¿ok? Clic sobre el corazón y ya. Ya pintamos nuestro corazón. Súper, súper fácil, ¿ya vieron? Ok, ahora voy a elegir otro color para el triángulo. Voy a elegir este de aquí, miren. Que es azul, pero es una tonalidad diferente, ¿ya vieron? Entonces, elijo ese y clic sobre el triángulo. Excelente. Ya lo pintamos, ¿ya vieron? Entonces, este es el ejercicio que van a realizar y sus papis las van a grabar. Van a irse al buscador, buscan una imagen, presionan clic izquierdo sobre esa imagen, le dan copiar, no guardar, le dan copiar y luego se van al programa de Paint y pegan la imagen. Ven aquí, miren, le dan clic sobre pegar y la pegan. Ya saben que la pueden agrandar o la pueden hacer más pequeña y la pintan, ¿verdad? Utilizando cualquier herramienta. Pueden utilizar pinceles o pueden utilizar el botecito, ¿ok? Y utilizan los colores. La pintan, después se van, dan, utilizan una nueva hoja utilizando archivo. Se van en archivo y ponen la primera opción, nuevo. No sé por qué desaparecieron. Vamos a ver. Ahí está, no sé por qué me desaparecieron. Ok, entonces, si les sale esto, les sale a guardar los cambios. Bueno, si los quieren guardar, le dan sí, le dan guardar. Ahora sí, no, no. Y ya les aparece una hoja nueva. Entonces, aquí en esta hoja nueva van a elegir sus figuras, ¿verdad? Van a elegir la que ustedes quieran. Le van a aparecer este mouse. Entonces, para que ustedes puedan poner su figura, le van a dar clic derecho, ¿ok? Dejan presionado clic derecho y mueven su mouse. Mueven su mouse y no sueltan, no sueltan clic derecho. Lo agrandan hasta donde ustedes quieran y ahora eligen otra figura, ¿ok? Eligen otra figura y lo mismo. Presionan clic derecho sin soltarlo. No sueltan su clic derecho. Sin soltarlo y mueven su mouse. Y ahí ya tienen sus dos figuras. Ahora, apachan el botecito. Y apachan un color. Y ahora vamos a darle clic sobre la estrella, sobre nuestra figura. Pintamos la estrella. Ahora, clic sobre otro color. Y pintamos nuestro triángulo. Perfecto. Y eso sería todo por la clase de hoy. Déjenme, voy a dejar de compartir. Ahí está. Eso sería todo por la clase de hoy. Eso es todo lo que ustedes tendrían que hacer. Solo copiar, pegar una imagen, ¿verdad? Bueno, buscarla, luego copiarla y pegarla. Abrir un documento nuevo. Y seleccionar dos figuras, las que ustedes quieran. Y pintarlas, ¿verdad? Con el botecito. Y eso sería todo, ¿verdad? Entonces, espero que les guste. Espero que no se estresen, por favor. Si no les sale, si no saben cómo hacerlo, no se estresen, ¿ok? Porque esto se trata de aprender. Entonces, si ustedes no saben, no se preocupen. No se estresen, tranquilas. Si no saben, pídenle ayuda a su papá o a su mamá, ¿verdad? No se preocupen. No se vayan a estresar. No se vayan a alterar. Pero si quiero que lo intenten, ¿ok? Porque una cosa es no saber y otra cosa es no querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, son cosas muy distintas, ¿verdad? Si ustedes no pueden, ¿verdad? Si ustedes no saben, no pueden, ok, perfecto. Ahora, si ustedes también no quieren hacerlo, eso sí no está bien, ¿verdad? Siempre hay que intentar. Hay que probar hasta que nos salga. Si no nos sale, está perfecto porque intentamos, ¿verdad? Siempre hay que intentar, hay que probar. Y a veces nos puede salir y a veces no. Y si no nos sale, está bien, está perfecto, ¿ok? Entonces, eso sería todo. Recuerden mandarme su videíto, ¿verdad? Para que yo pueda ver si sí saben, si no saben, en qué las puedo seguir ayudando, en qué ya no. Y así, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Espero verlas en día lunes. Con toda la actitud del mundo y con muchas energías, ¿ok? Porque créanme que las extraño mucho, las extraño demasiado. Entonces, primero Dios, las puedo ver en día lunes, ¿ok? Bye.